¡Gasta! 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 ¡Soy yo del municipio! Valentina ¿Cómo es que te ha atropellado la moto? Lo que me ha atropellado mi pierna Somos del municipio, todos somos del municipio Hemos venido a visitar porque nos han llamado que estás sola y que estás mal ¿Tenemos que se limpieza acá? ¿Venir un grupo? Claro Mira, le cuento Mi esposo se fue del cielo, se murió, éramos dos ¿Tienes hijos? Se fue ¿Hijos? Me dejó a mí solita, me he quedado solita ¿Hijo no tuvo? Solamente con mi perrita nomás ¿Dónde es su perrita? ¿Dónde es su perrita? ¡Va a ver! ¿Dónde está su perrita? Ella es la que me acompaña Después no tengo nadie Vamos a llamarme a Lorenzo Granado Para que venga a verme Porque él no viene a verme Es mi hijo político No viene, todo me da espalda Y lo mismo a la otra La hija La hija de Lorenzo El hijo de mi esposa Mi esposo Luisa 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 se llama No viene a verme tampoco Hágame favor Mándame a los que venga a verme Porque están singratas Se muere su papá No viene a verme ¿Qué cosa le he hecho yo? No le he hecho nada Para que venga a verme Yo no he hecho nada Me encuentro sola Ella como tiene marido Yo no tengo Recuerda Me deja sola Que no viene a verme Hazme un favor Decirme lo que venga Que venga a verme Ella vive chimbote ¿No es ahí? Luisa se llama Hazme un favor Pásame la voz Que venga a verme Porque me deja abandonada Así va a ser ella también Cuando mañana más tarde Muere su marido Va a ser igual Mi sobrina que tengo Mercado por modelo Vende zapati Vende zapati Ropa de agua Que vende Se llama Filomena Hágame favor Pásame la voz Que venga a verme Que no sea tan singrata Filomena se llama Hazme un favor Y pásame la voz Que venga Ella vende Su Filomena De entrada Mamá vende Este Zapati Ropa de agua Vende Hazme un favor Que pásame la voz Que venga A verme Porque me deja Espalda Y tu sobrina Ella mi Que digamos Mi sobrina El día de hoy Recibí una llamada Anónima Donde me informaba Que en la manzana De Lote 13 De Upis Belén Encontraba una Señora Era avanzada En Un abandono total Entonces Me ha personado Para prestarle Apoyo Hemos ido a fumigar Verdaderamente La anciana Vive en esa casa En Condiciones Infrahumanas Humanas ¿No? Y la municipalidad Se ha hecho presente Vamos a realizar La reconstrucción De su domicilio Le vamos a apoyar Con atención médica Estará Apersonando al médico El día de hoy Y así mismo Vamos a ponerle Un programa vaso de leche Para que le asista Con la atención Del desayuno Todos los días Vamos a llevar Esteras Estamos buscando Paneles de triple Vamos a reconstruirle Para que viva dignamente Pues Su domicilio Gracias Todo lo que me ves Gracias Muera Te agradezco Señor Señor te va a focar Todo Él te va a dar todo Todo lo que me haces a mí Él te va a dar todo